y a bañarte en el río o en el lago bueno cariño mío según la historia me cuentan la india iba a buscar el agua era la que cultivaba era la que se movía para que ese indio estuviera cómodo así que mira la importancia de la mujer la historia de puerto rico como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción nuestra puertorriqueñidad supuestamente nos descubrieron y lo que vinieron fue a abusar abusar de nuestras mujeres dejaron unas culturas según ellos desde el terrible experiencia de genocidio de los pobres taínos y de los esclavos que atrae trae aquí para completar la siembra y el desarrollo de las minas pero dentro de ese sufrimiento del látigo del yugo del dolor nace la cultura puertorriqueña y nace esta cultura basada en la cultura del dolor nosotros tenemos la marca del dolor y sufrimiento de nuestros antepasados pero le debemos agradecer a ese dolor que está la cultura puertorriqueña al ritmo de taíno al ritmo del negro a esa fusión que hicieron ahora que del español si de eso te iba a hablar ahora al español le tenemos que agradecer el sonido de esas cuerdas maravillosas que van a meco ahora a lo que es puerto rico compadre vamos a darle sentido a esta conversación bueno ese guinardo puertorriqueño interpretado a través de la cuerda de la guitarra como dice verdad los españoles nos trajeron ese instrumento musical que es la guitarra y después aquí el jíbaro evolucionó y dice el 4 puertorriqueño y tenemos ahora el aguinaldo nuevo y dice así al cantar del río al amanecer el atardecer más sube de frío el suave rocío de pilar nativo me tiene cautivo el valle y la sierra y canto a mi tierra orgulloso vivo cantando a mi tierra orgulloso vivo soy un villarbeño soy un villarbeño nací canto adentro y llevo por dentro el sabor isleño y busco el diseño lo que percibo y nunca me privo hablar de mi herencia de mi procedencia orgulloso vivo de mi procedencia orgulloso vivo mi herencia y yo y mi herencia y Crecí desde niño, con mucho cariño, y gente de amar, y así tan guata con mi mundo consigo, de lo que percibo, a Dios le doy gracia, cantando a mi patria, orgulloso vivo, cantando a mi patria, orgulloso vivo. Entiendo que soy boricua y sostengo, sé a donde vengo, y hacia donde voy, a mi pueblo doy, el verso que escribo, con fe le cultivo, la libre expresión, y de mi nación, orgulloso vivo, y de mi nación, orgulloso vivo. Es bien importante el sentir orgullo de lo que somos, orgulloso de nuestra nación, de ser puertorriqueño, y esta semana que estamos celebrando la Semana de la Puertorriqueñidad, recordarle a nuestros hijos, porque en esos tiempos, se disfrutaba tanto el ser puertorriqueño, y se compartía tanto la cultura, ese cúmulo de cosas que hemos adaptado de otros países, y que debemos sentir orgullo, porque los hemos enriquecido a nuestra manera. Puerto Rico es un espacio especial. ¿Qué tú me puedes decir? Y se disfruta de nuestra cultura. Nosotros hemos sido siempre un pueblo en transición, un pueblo en evolución, que es lo que nos hace a nosotros característicos, de una cultura en movimiento, como son todas las culturas, la cultura nunca es estática. La de nosotros se ha enriquecido, ¿verdad? A través de lo mejor de otras culturas, porque aún el esclavo que llevó a Puerto Rico, con su calidad de gente, su humildad, pero trajo también su ritmo, bomba, plena, todos esos tambores que enriquecen todos nuestros ritmos, fusionados a las cuerdas de una guitarra española, que luego nosotros convertimos también en un instrumento mucho más rico a nivel de ritmo y sonido, como el 4 puertorriqueño. También tenemos los distintos tibles, ¿verdad? Que en alguna ocasión en agiterapia.com vamos a traer lo que son nuestros instrumentos de cuerda, que casi no se escuchan hoy en día, pero nosotros cultivamos en agiterapia lo que es el triple requinto, el triple doliente, el triple con macho, como tres tipos de instrumentos más folclóricos nuestros. Y se enriquece con estas otras culturas a las cuales nosotros llevamos también en nuestra sangre como personas. Ese color trigueño, color, ¿verdad? Color de melaza. Canela, melaza, ¿verdad? Todo eso es el producto de una fusión de la que nuestra música y nuestra gente, de la que estamos exageradamente orgullosos. De lo cual orgulloso vivo, de mi tierra. La mezcolanza esa que hubo entre español, indio y africano. Claro que sí. Por eso es que los procesos a veces tienen que ser duros, tienen que ser, ¿verdad? Le hablábamos ahorita al principio del dolor, ¿no? Esa transición que se pasó en el dolor, esta verdadera. Pero, o sea, vinieron unos extranjeros, nos invadieron, nos invadieron unos indios que habían aquí, ¿verdad? Unos nativos, ¿verdad? Trajeron gente de otro lado, trajeron el esclavo. Y así fuimos creciendo como nación. Ese proceso duro, ese proceso de dolor, ese proceso tal vez de sufrimiento que se pasó. Pero a la misma vez tenemos el resultado hoy, el puertorriqueño. Ese puertorriqueño, ¿verdad? Esa nación, esa nación que unos dicen que es nación, otros la niegan. Pero nosotros seguimos cultivando esa nación, cultivando lo que es la puertorriqueñidad muerta. Es aún más profundo, porque piensa en las leyendas que había. Piensa en Yuquillú, allá en el yunque, donde el indio tenía una fe ciega en este dios. Y todo lo que hacían, bueno o malo, estaba dirigido a lo que el dios entendía que estaba bien y que estaba mal. En el caso de la leyenda de Yuquillú, tiene un hermano que se llama Huracán. Se llamaba Huracán. Y esa dicotomía, esa pelea entre lo bueno y lo malo, el huracán se lo achacaban a Huracán y lo bueno se lo achacaban a Yuquillú. Y cuando, y mirate cuándo va a ser, cuál va a ser la experiencia de cómo entender ellos lo que estaba pasando cuando ver unas naves españolas que llegan, llegan a estos individuos, cómo ellos entienden, cómo ellos pueden visualizar qué está pasando en el momento. Es bien difícil. O sea, que adaptarse a esa situación era algo fuera de lo que ellos podían tener dentro del panorama. de la asistencia de ellos, eso no era... Saber si la visita es en buena voluntad o para acabar con ellos. Ellos no podían determinarlo en ese momento. Y no solamente eso, nosotros empezamos a hablar del dolor, pero es la buena voluntad de los habitantes de la isla y de ser maltratados, torturados, y ellos dieron, abrieron su corazón, su esperanza, porque los vieron como dioses. Pero cuando se encuentran con esta realidad, y en esta realidad y este sufrimiento nace el puertorriqueño. Y mucha gente no le gusta que le digan jíbaros, pero así fue que señaló el taíbal, a esa mezcla del taíno con el negro, del español con el indio. Ellos le dijeron jíbaros, sale una persona diferente. Son jíbaros, somos jíbaros, y nos debemos sentir orgullosos. Jíbaros no significa que tú eres bruto. Eres bruto cuando dices que no sabes que es un jíbaro. Eres bruto cuando tú no aceptas que te digan jíbaros. Debes sentirte orgulloso porque estás diciendo soy puertorriqueño y amo mis raíces. Y sobre las raíces debemos nosotros experimentar los valores de ser puertorriqueño. De que la sociedad que se bate entre el dolor y la falta de valores. Recuerde que estamos aquí, nacidos aquí, debemos cuidar esta tierra porque es el tesoro más grande que tenemos. Y el bronce se forja en el fuego. El bronce es igual que el acero. una mezcla de metales y si no hay mezcla no hay dureza. Nosotros estamos forjados en el dolor en el fuego, en la lucha. Por eso el puertorriqueño somos tan fuerte y somos un ejemplo para el mundo entero. Nosotros somos una raza de la cual hay puertorriqueños para tratos. Tenemos un aguinaldo de eso que tú estabas hablando. Nosotros llamamos aguinaldo jíbaro el aguinaldo jíbaro que van a escuchar. Unos besos de quien compadre? De Isidro Fernández. De Isidro Fernández. ¿Cómo se titula? Se titula Voces de mi Tierra. Voces de mi Tierra. En cada rincón de mil ales leños hay un borinqueño con inspiración que en la tradición con amor se aferran. Su voz se aferra, su voz se entierra. Verso del pasado de origen sagrado. Voces de mi Tierra. De origen sagrado. Voces de mi Tierra. Vive en el bohillo de Dios en la gracia, vive en el bohillo de Dios en la gracia. De ahí sale hacia su hermoso plantillo y con poderío. Y con poderío que misterio encierra, repica la sierra. Un eco sonoro, divino tesoro, voces de mi tierra. Divino tesoro, voces de mi tierra. Voces de mi Tierra. Cuando es su cabaña al atardecer, cuando es su cabaña al atardecer Se interesa al ver su hermosa montaña Su amor le acompaña, hay paz, no hay guerra La pena de izquierda y dulce su sueño Se arrulla su ensueño, voces de mi tierra Se arrulla su ensueño, voces de mi tierra Yo vivo orgulloso de ser trovador Motivado por este pueblo hermoso Un pueblo glorioso, que al nada aterra Y que nunca hierra, y en él tengo arraigo Por eso les traigo, voces de mi tierra Por eso les traigo, voces de mi tierra Voces de mi tierra Precioso Aguinaldo del Colorado de Aguas Buenas Aguinaldo Íbaro, ese es el que se toca En las puertas de la casa para darle la entrada ¿Verdad, María? Ese es correcto Y Ríbaro tenía una cualidad que invita a través de un Aguinaldo A esos cantores que se encuentran en el público a cantar Yo recuerdo que yo fui una de las que invité una vez a los trovadores Yo tenía como 15 años y eso ha pasado Y cuando yo termino diciendo Vengan trovadores, que miro hacia atrás Que se mueven todo ese grupo de gente Y se pararon al lado mío que vienen a cantar Yo empecé a echar poco a poco hacia atrás Poco a poco hacia atrás Poco a poco hacia atrás Y cuando mi papá se dio cuenta que me llamó Yo era la última de la fila Porque hay que ver la categoría de improvisación Que tiene el Jíbaro puertorriqueño Y siempre digo Jíbaro puertorriqueño Porque nosotros tenemos que enseñar a las personas Que no nos da sentir vergüenza por lo que somos Es que ahora los improvisadores Son, hay médicos, hay abogados O sea, hay improvisadores que han ido a la universidad O sea, no es el del campo que apenas tenía letra Pero tenía la habilidad de poder improvisar Ahora son gente profesionales O sea, que la décima y el Aguinaldo Y todo lo que se hace ahora Es con mucha más calidad Claro Y porque la música Estamos hablando ahorita Todas esas vertientes Discusiones que se han hecho en la música puertorriqueña A través de los medios Vivimos en una época de la comunicación Donde podemos comunicarnos La tecnología Que es lo que sucede La música nuestra se ha diversificado Porque nuestra música El mismo Aguinaldo Si se mantiene la parte tradicional Pero muchos le han metido Por ejemplo Le han fusionado como música 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 de clásica Le han fusionado música de Sudamérica Música brasileña Del mismo jazz Que no es malo Porque siempre que se va a evolucionar positivamente Positivamente Eso va Eso es bueno O sea, nuestra música que va evolucionando Ahora mismo tenemos en Chile Una gran representación de nuestros trovadores Roberto Silva, Omar O sea, ese grupo de trovadores de simanía Están en Chile en estos momentos Que bueno Un saludo para todos nuestros amigos chilenos Los queremos mucho Y son bienvenidos a nuestra patria Como todos los extranjeros Que mientras hay personas Que están haciendo verjas Para que no pasen Nosotros les abrimos las puertas A todos los extranjeros En todas las partes del mundo Para que se queden con nosotros Y disfruten de toda nuestra puertorriqueñidad Porque eso es lo que nos hace grandes La amistad con el gesto del mundo Vaya mi cariño A Cecilia Astorga Es una payadora chilena Y tuve el honor De cantar una décima de Cecilia En Bellas Artes en Juanadía Payadora Que escribe precioso Exquisito Bueno Y tiene algo de esas décimas por ahí Este Juanza Que pueda Traernos a nosotros Más luz Sobre nuestra puertorriqueñidad Bueno Este Yo tengo un poema Que puedo Es de este jíbaro Que no quiere ceder Que no quiere ceder Este Y quiere que siempre se hable el español Y todo ese tipo de cosas Y Y es de El poeta Virgilio Cruz Y dice Directo De Nueva York Oye Llegó Jacinto el de Fonza Hablando una jeringonza Y la cara sin color Decía que era mejor Toito Toito lo americano Que pororican sanano Venirme con eso a mi Yo que todo lo de aquí Lo defiendo Mano a mano El otro día en la joyetano Vio un muchachito sin cota Con un plato de marota Para la maya en la quebra Y le preguntó Henry What is that El Jacinto condenado Parece que había olvidado Cuando se ponía un guayuco Y la cuesta el ceboruco La pasaba a pies pelado Viendo un manguapo Como con tres guabaruchos Como con tres guabaruchos Oiga le preguntó A don Pucho Si era un pitch Aguarupao Mira te conozco Guaraguajón Que te cambies el flu Ahora te has creído tú Que eres un tipo de losa Y no hace mucho Que en la posa Tú te zambullas No Conmigo no eres el du Al no saber Que es Ataca Ni tampoco Que es Hamaca Ñame Guanimo Fogón Que triste Es que el bujón Más allá Ahí está del río Con catre Quinquebo hijo Lo hayas cambiado Por New York Mira yo Daría este en español Mi último Gesoplí Vaya Oye La verdad es que hay personas Que a veces se les olvida Hasta el español Hasta el español Porque a veces entienden Que es un caché Hablar con acento De otro idioma O medio francés O medio gringo Y dejan Verdad Lo que son Nuestros vocablos Propios Y nuestros acentos Para convertirse En una especie De eso que acabas de decir De jeringonza De jeringonza Compadre Ya no se acuerdan Del pitorro Que Que se Se fabrica acá Si no De whisky Con sola Y todo Yo creo que eso Ha ido cambiando Del cognac Ya Ya Todo el puertorriqueño O sea Nuestro boricua Que se va Regresa con nuevos boríos Amando más la patria Deseamos que sea así Pero todavía Este puertorriqueño Que sale de puertorriqueño Con esa expresión Nuestra isla Que la economía De puertorriqueño Que lo que sucede En puertorriqueño No nos puede quitar No nos puede quitar Lo que es ser Ser puertorriqueño O sea Nada Que nos afecte económicamente Nos puede decir a nosotros Que Esto de Puerto Rico No sirve Aquí no se consigue nada Porque Puerto Rico Es rico en valores Debemos cultivar eso Cuando tu ve las noticias Los mensajes que nos envían Que se matan Que se roban Puerto Rico Todavía mantienen los valores Y nosotros tenemos que cuidar El valor de los niños Que se despiertan en las escuelas Con ese afán De escuchar la música puertorriqueña De aprender un instrumento Y de seguir hacia adelante Aunque toquen mal el cuiro Pero le va a sacar Le va a sacar el sabor Le va a sacar el sabor A lo que somos Mira Aquí se quedaba Un español Que se nacionalizó Venezolano El doctor Natalio Domínguez Rivera Natalio Nos comentaba a nosotros Ustedes se alarman Porque aquí matan Cinco en un fin de semana En Venezuela Te matan Cien, doscientos En un fin de semana Y uno de los países Que Él dice Mira Yo he viajado Muchísimos países Uno de los países Que más conserva La cultura Es Puerto Rico Eso de Buen provecho Buen día Buenas tardes Esto O sea Todavía nosotros Los molales Y que todavía Se respete El anciano Que se cuide El niño Y se respeta Los ideales De Caracuay Esto es así Porque esto De la política Que ya se fue Como dijo Nuestro compañero Aquí Nosotros no vamos A hacer un muro Vamos a hacer un puente De amistad Y esperanza Para que la gente Sepa que nosotros Tenemos Eso de Puerto Rico No es que tenemos millones Pero tenemos millones De modales De esperanza De amor Para los que lleguen Porque nosotros Somos agraciados Aunque todos somos americanos Porque vivimos en las Américas Puerto Rico Es Puerto Rico El puertorriqueño Siempre Lo va a hacer Tenemos un millón de dólares Pero tenemos un millón De amor Para dar Sí, para dar Nuestro puertorriqueñismo Trasciende El 100 por 35 De nuestra isla Para convertirnos Nosotros En unos seres Mundiales Que le abrimos los brazos A todo el mundo Donde No hay un puertorriqueño Que se destaque Me puedo decir Todos los países del mundo Allá hay puertorriqueños Destacados En el arte En la pintura En la literatura En el teatro En todas las áreas En la tecnología Donde no hay un puertorriqueño Que dice Aquí yo planto bandera Puerto Rico es la luna Yo tuve la oportunidad De ir a México Y hay un Un área cultural Que le dicen Casa del Lago En el lugar Había una exhibición De pintura Pero Bastante grande Y eran todos Pintores puertorriqueños En la exhibición En México Casa del Lago En donde puertorriqueños Hicieron su gala O sea Dicen puertorriqueños Hicieron Hicieron su vida Como Rafael Hernández Donde la música Allí es venerada Un hombre querido En México Un compositor El jíbaro Lo que llaman El jíbarito puertorriqueño El jíbarito puertorriqueño Y que sus canciones Son himnos En esos países Y no solamente eso Al menos sentirse allí En esos países En un país Que no es el de uno Y ver como Como les gusta Nuestra cultura Como les gusta Nuestra pintura Nuestras Nuestras bellas artes Eso es motivador Para uno No sentirse Alegre Para no dejar Que el puertorriqueño No dejarnos atrás De que el puertorriqueño Nos represente bien Tuvimos uno En la luna Un astronauta O sea Que hasta en eso Somos grandes Hasta en eso Por eso Por eso Correger Diría Boricua Hasta en la luna Hasta en la luna Por eso yo diría también Jíbaro mío No te calles Cultiva de tu cantar Como las brisas del mar Lo que a tu alma Refresca Es la De la primavera De una jíbara entonada Que demuestra Su cantar Lo que nos da Nuestra herencia Y del cantar De la sierra Lo que Puerto Rico da Así que Tenemos que dar De este Puerto Rico Lo que nos enseñaron Nuestros padres Si una lágrima Derramos De esa lágrima Voy a sacar Un ramo De verso ¿Qué tu dirías De eso Juan Ra? De dar limones Aprende a hacer limonada Definitivo Yo quiero remontarme Imagínate que Somos todos Sin Dios ahora Y los españoles No han llegado todavía Ni que lleguen Porque soy la única mujer Y pobre de mí Estamos viviendo Esa vida feliz Porque yo creo que El indio aquí Era romántico Y era dado a la música A la naturaleza Por el ambiente Sanador Bueno Bueno de hecho Era que Músico Tú dices De ahí salen las maracas Y el güiro Y el güiro O sea que Los tambores Que ellos lo usaban O sea que tenían Distintas formas De De alegrarse De la vida Ser felices Compartir Entonces yo miro El día En la vida De una pareja india Allá en el monte De Yahuacas En Ajuntas Te levantas De la mañana Con el sol Y vas a Buscar comida Somos yo Primero que haces ¿No? Y a bañarte En el río O en el lago Bueno cariño mío Según la historia Me cuentan La india Iba a buscar El agua Era la que Cultivaba Era la que Se movía Para que ese indio Estuviera cómodo Así que mira La importancia De la mujer En la historia De Puerto Rico Una mujer Le dio vida A la bandera Una mujer Abrazó El río grande De Loíza Una mujer Como la brisa Es el nombre De nuestra bandera Una mujer Por lo quiera Se embaraza Y trae Tiene un hijo Y le da Como prefijo La verdad es que Las mujeres Son Grandes Grandes Hacen tanto Hacen tanto Por la patria Por La naturaleza Bueno En fin Entonces Vuelvo a ver En la mañana Entonces El hombre Espera Que la mujer Le trague el agua Lo refresca Lo baña Eso Eso suena Esclavitud Yo Yo prefiero Que me traigan El agua A mí Que me bañen A mí A yo estar Bañando El hombre Yo en ese caso Le digo a mi esposa Por la mañana Siéntate Que te voy A hacer El café Que maravilloso Hay una crítica A veces A la mujer Puertoriqueña A veces Como Sometida Sin embargo Yo me crié Campo adentro Y la mujer No simplemente Servía Porque el hombre Se lo decía Servía por amor Y con mucho orgullo Y con mucha pasión No era una obligación Era un placer Porque nosotros Los puertorriqueños Nos encanta Dar y servir Y nuestra mujer Puertoriqueña Es mejor ejemplo De lo que es servicio Y el servicio Es el mejor ejemplo De lo que es Jesucristo Nuestra religión El que no vive Para servir No sirve para vivir Los mejores servidores Que nosotros tenemos En Puerto Rico Han sido siempre Nuestra mujer Mujer puertorriqueña No como una esclava Sino como una Orgullosa servidora No es una debilidad Es una fortaleza Y otra cosa Que voy a añadir Tengo que añadir Ahora que tú Has dicho esas palabras Tan bonitas Que nos bañan De felicidad A las mujeres El hombre puertorriqueño Es un hombre cortés Caballeroso Y Dice la dama de Pincel Que el hombre puertorriqueño Es cortés Caballeroso Y continúa mañana El podcast En ajiterapia.com Gracias Y hasta mañana Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Si el ejército Conciencia Y en acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que tratas de buena gana La ajiterapia te sana Para la revolución Saludos Yo te invito A que compartas conmigo Un ratito Ajiterapia.com Show Musical Cómico Teatral Y mucho más Chau 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 Gracias.